Mientras en la zona 12 una mujer de 35 años que caminaba junto a su hijo de 7 a inmediaciones de la central de Mayoreo fue arrollada por un bus y posteriormente falleció. Según testigos la mujer murió por salvarle la vida a su hijo quien se soltó de su mano. En el lugar fue capturado el conductor del bus extraurbano de rutas cortas que se dirigía a Bárcenas Villanueva.